Si aún no conoces el truco del clip, deberías ver este video hasta el final, porque si tienes un rollo de cinta adhesiva de este tipo en casa, seguro que conoces este problema. Cuando lo sacas del armario y quieres envolver un regalo, siempre tienes que encontrar el principio de este rollo de cinta adhesiva. Primero hay que buscar el principio y luego empieza el molesto desenrollado, como puedes ver aquí. Al final encontrarás un pequeño trozo y podrás empezar a utilizar la cinta. Pero este proceso a veces puede ser angustioso, sobre todo si tienes que hacerlo continuamente. Pero hay un truco realmente sencillo e ingenioso para evitarlo, y todo lo que necesitas es un clip. Si tienes uno a mano, puedes colocarlo en el extremo del rollo de cinta adhesiva aquí, y luego volver a pegarlo con normalidad. Ahora siempre tienes el principio, y como todo se pega al clip, es más fácil volver a quitarlo. Esto significa que no tienes que pasar por el proceso de despegar el principio de la cinta, sino que puedes quitarlo directamente como puedes ver aquí, y luego usar el rollo de cinta inmediatamente. Si no tienes un clip en casa, hay otra forma muy fácil de hacerlo. Lo único que tienes que hacer es doblar el extremo del rollo de cinta adhesiva hacia adentro, como puedes ver aquí. Porque ahora tienes una esquinita al final del rollo de cinta que ya no se pega, y por lo tanto, como puedes ver aquí, siempre sobresale un poco. De esta forma, siempre tendrás el principio del rollo de cinta adhesiva, y no tendrás que buscar el principio. ¿Por qué no pruebas este truco por ti mismo? En este punto te enlazo a otro video en el que te muestro por qué debes poner un trozo de algodón en tu zapato. No dejes de ver también este video. Si te ha gustado el video, me alegraría mucho el pulgar para arriba. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.